Y yo no sé, pero ¿cuántos Tienen expectativa en esta noche? De que algo Dios va a hacer De que algo Dios va a hacer ¿Sí? Cuando Jesús llegaba a un lugar que no encontraba fe No hacía muchos milagros Pero donde había un lugar donde Jesús era celebrado Y anhelado Él hacía lo que quería Hacía milagros Y creemos que la expectativa de usted es muy importante Y yo siento en mi espíritu que hay mucha fe en esta noche Y mucha expectativa en esta noche Y Dios va a responder ¿Amén? Muy bien, vamos a la Biblia Lucas 1, 5 Como siempre está nuestro El mensaje está ahí La aplicación de la Biblia Puede ir ¿Todos saben buscar el sermón? ¿O no todos saben buscar el sermón? ¿Sí o no? No entiendo Mire, ¿todos tienen la aplicación de la Biblia o no? La de YouVersion Mire, si usted tiene un teléfono Tiene que tener la aplicación de la Biblia Y la aplicación de la Biblia Tiene que ser la aplicación más usada en su teléfono Aunque quizás no, doctor Que a mí me gusta la hoja Me gusta rayar mi Biblia Gloria a Dios, ¿verdad? Pero el teléfono lo podemos llevar para cualquier lugar Y podemos darle un buen uso Y hay una aplicación Que se llama en la Biblia YouVersion TuVersion Y ahí usted puede ir al inicio Pero no quedar mal con esto Usted puede ir al inicio A donde más No sé si, bueno, ahí para que la gente lo vea Pero ahí yo ya puse que Cristo es tu única esperanza En mi iglesia Entonces usted va a mi iglesia Y ahí le aparece Bueno, ahí le debería aparecer No, no, no Ahí está, ahí está Ahí está, ¿no es cierto? Amén Sí, ahí está En eventos Está la iglesia de Cristo es tu única esperanza Usted apoya ahí Y ahí va a aparecer todo el mensaje de la Biblia La palabra de hoy día Ahí está Ahí está todo La palabra de hoy día se llama Dios se acuerda de ti ¿Cuántos creen que cuando todos se olvidan? Dios no se olvida Cuando todos nos dejan La Biblia dice Aunque tu padre y tu madre te dejara Con todo Jehová te recogerá Y quiero compartir por unos momentos Este mensaje Lucas 1, 5 Y en la historia De Zacarías Voy a leer algunos versos Para entender un poquito De lo que estamos hablando Y dice Cuando Herodes era rey En Judá Hubo un sacerdote judío Llamado Zacarías Era miembro del grupo Sacerdotal de Abdias Y su esposa Elizabeth También pertenecía a la familia sacerdotal De Aarón Zacarías y Elizabeth Eran justos A los ojos ¿De quién? De Dios Y cuidadosos en obedecer Todos los mandamientos Y las ordenanzas del Señor No tenían hijos Porque Elizabeth No podía quedar embarazada Era estéril Y los dos Ya eran muy ancianos Cierto día Diga conmigo Cierto día Zacarías se encontraba Sirviendo a Dios En el templo ¿Dónde se encontraba? Sirviendo a Dios En el templo Porque su grupo De sacerdotes Estaba de turno Esa semana Como era De costumbre Entre los sacerdotes Le tocó Por sorteo Entrar al santuario Del Señor Y quemar el incienso Mientras el incienso Se quemaba Una gran multitud Estaba afuera Orando Y mientras Zacarías Estaba en el santuario Se le apareció Un ángel del Señor De pie A la derecha Del altar del incienso Cuando Zacarías Lo vio Se alarmó Y se llenó De temor Pero el ángel Le dijo No tengas miedo Zacarías Dios ha oído Tu oración Tu esposa Elizabeth Te dará un hijo Y lo llamará Juan Tendrá un gran gozo Y alegría Y muchos se alegrarán De su nacimiento Porque él será grande A los ojos del Señor No beberá vino Ni ninguna bebida alcohólica Y será lleno Del Espíritu Santo Aún antes De nacer Y hará que muchos Israelitas Vuelvan al Señor Su Dios Será un hombre Con el espíritu Y el poder De Elías Preparará A la gente Preparará A la gente Se me Perdió El verso Ahí está Preparará A la gente Lo voy a leer acá Mejor Para la venida Del Señor Inclinará El corazón De los padres Hacia los hijos Y hará que los rebeldes Acepten la sabiduría De los justos Siguiente verso Zacarías le dijo Al ángel ¿Cómo puedo estar seguro De que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano Mi esposa también Es de edad avanzada Siguiente verso Entonces el ángel dijo Yo soy Gabriel Estoy en la presencia Misma de Dios Fue el que me envió A darte Esta buena noticia ¿Cuántos creen Que Dios nos da Buenas noticias? Pero ahora Como no creíste En lo que te dije Te quedarás mudo Sin poder hablar Hasta que nazca el niño Te aseguro Que mis palabras Se cumplirán A su debido Tiempo Verso 21 Mientras tanto La gente esperaba A que Zacarías Saliera del santuario Y preguntaban ¿Por qué tardaba Tanto? Verso 22 Cuando por fin salió No podía hablarles Entonces Por las señas Que le hacía Y su silencio Se dieron cuenta De que seguramente Había tenido una visión En el santuario Seguimos Cuando Zacarías Terminó Su semana de servicio En el templo Regresó A su casa Poco tiempo después Su esposa Elizabeth Quedó embarazada Permaneció recluida En su casa Durante cinco meses Siguiente verso Que bondadoso Es el Señor Exclamó ella Me ha quitado La vergüenza De no tener Hijos Que Dios bendiga Su palabra Diga conmigo Dios No se ha olvidado De mi Zacarías Significa El que se acuerda De Dios El nombre Zacarías Se acuerda El que hace El que de Dios Hace memoria El nombre Zacarías Significa El que de Dios Tiene Memoria Y creo con todo Mi corazón Que Dios te permitió Llegar hoy día Aquí para escuchar Esta palabra Dios No se ha Olvidado De ti Dios no se ha Olvidado De ti La palabra de Dios Dice que eran Íntegros Y piadosos Eran Irreprensibles En obedecer La voz Del Señor Eran Hombres y mujeres De Dios Justos Que hacían lo correcto Delante de los ojos De Dios Pero aún así Siendo hombres Que buscaban La santidad Mujeres que buscaban La verdad Mujeres Era un matrimonio Que hacía lo recto Delante del Señor Que servía En el templo Que buscaba Agradar a Dios En todas las cosas Aún así Dios no había Respondido A su milagro Aún así Dios no había Respondido A lo que ellos Tanto anhelaban Ellas servían a Dios Con todo su corazón Ellos Estaban De día y de noche En el templo Cuando les tocaba En el turno Que les tocaba Buscaban a Dios Con todo su corazón Eran irreprensibles Delante de Dios Me encanta que dice Que eran justos Delante De Dios No eran justos Delante de los hombres Eran justos Delante de Dios Reputación Es lo que la gente Piensa de ti Pero integridad Es lo que Dios Piensa de ti Cuando nadie te ve Es en ese momento Donde Dios Si nos ve ¿Cuántos creen Que Dios Si nos ve? Aún siendo fieles A Dios No habían obtenido El milagro No habían obtenido La promesa Pero vale la pena Servir al Señor Salmos 18 25 Dice Con los fieles Te muestras fiel A los íntegros Le muestras Integridad Este hombre Y mujer de Dios Estaban en el templo Estaban sirviendo Pero tenían un problema No podían tener Hijos Nuestro pastor Hablo en la mañana Un poquito Acerca de esto La palabra de Dios Decía Alégrate Estéril Alégrate La que no puede Dar hijos Porque va a llegar Un momento Donde si vas a poder Tener hijos Lo que estaba diciendo Aquí Lo que está viviendo Este matrimonio Era un problema Muy grande Porque servían a Dios No solamente Servían a Dios Sino que eran líderes Eran sacerdotes Pero no podían Tener heredad En el tiempo De los judíos En el tiempo hebreo El dar heredad Era muy importante No era Algo tan Así A la carrera Era algo muy importante Por eso la gente Que era estéril Se veía como que Estaban enferma Y que tenían un problema Delante de Dios Y mucha gente Quizás especulaba Pero ese hombre Y esa mujer Sirven a Dios Y aún así Dios no les contesta Ese hombre Y esa mujer Sirven a Dios Pero no han podido Abrazar un hijo Ese hombre Y esa mujer Hacen lo correcto Hacen lo que quizás Ningún otro hace Pero mira como Dios les paga Mira como Dios Les dice No han podido Abrazar Ni tener un hijo Mi hermano Mi hermana El servir a Dios El hacer lo bueno Delante de Dios No nos exime De las pruebas No nos exime De que van a haber momentos En que vas a creer Que Dios se olvidó de ti No nos exime En momentos Como que Como que Dios Nos puso en hold Como que Dios Nos puso en pausa Y como que uno le dice Bueno Señor ¿Y cuándo? ¿Cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca el milagro? ¿Cuándo va a ser mi promoción? ¿Cuándo va a ser? Hay tantas promesas Que tú has declarado Sobre mi vida Tantas promesas Que tú has declarado Sobre mi familia ¿Hasta cuándo Señor? Se me está yendo la vida Eso es lo que estaba diciendo Este matrimonio Somos de avanzada edad Se nos está yendo la vida Y no podemos abrazar Un hijo Estamos esforzándonos Estamos haciendo Tu voluntad Estamos teniendo cosas Pero no tenemos A quien las herede Porque no podemos Tener hijos Yo creo que la gente Comenzaba a hablar Mira los líderes Mira los pastores Hablan de un Dios grande Pero no han visto El milagro en su vida ¿Cuántas veces Nos hemos topado Con gente Que solamente Nos juzga Por un momento Pero no conoce Nuestro proceso Pero no conoce Los procesos Que Dios te ha puesto Los procesos En donde Dios Nos ha Sumergido Este hombre Y esta mujer Tenían un problema Imposible Quiero hacer una pregunta Hoy día ¿Hay alguien Hoy Que tenga Un imposible ¿Hay alguien Hoy Que tenga Algo Que le ha Pedido El Señor Con todas Sus fuerzas Y todavía No se cumple Le tengo una noticia Dios No se ha olvidado De ti Dios no se ha olvidado De la promesa Que te hizo Dios no se ha olvidado Dios Es bueno Y su misericordia Es para siempre Aún así Este matrimonio Estaba Donde tenía que estar Aún así Con todas sus dudas Con todas sus preguntas Con todas sus frustraciones Este matrimonio Estaba Sirviendo A Dios Estaba En el templo Sirviendo a Dios Sabía que su esposa Todavía no tenía El milagro Sabía que se le estaba Yendo La vida Pero aún así Le tocaba Entrar Hacer el servicio De la adoración Hacer el servicio Del incienso Entrar Delante Del atrio Y comenzar A adorar Y comenzar A darle culto Al Señor Cuando no tenía Fuerzas Para hacerlo Aún Zacarías Estaba en el lugar De su asignación Zacarías Estaba en el lugar Correcto Estaba sirviendo En el templo Y me encanta Que dice Estaba en el turno Con su equipo Yo hablé esto En la mañana Y por un momentito Me van a permitir Y quiero dirigirme A todos los servidores Dios ve tu servicio Dios ve tu servicio Hay gente Que entra Hoy día En un turno Y no sale Hasta la próxima semana Y va a estar Toda esta semana Sirviendo Quiero decirle A esas personas Vale la pena Servir al Señor Zacarías No estaba En cualquier lugar Zacarías Estaba En el templo Sirviendo ¿Dónde estaba? En el templo Y Sirviendo No solamente Estaba en el templo Estaba en el templo Sirviendo Y mientras Estaba en el templo Sirviendo El ángel Se le apareció Mientras Estaba en el templo En el templo Adorando Y sirviendo El ángel Se le apareció Zacarías Estaba En el lugar De su asignación Zacarías No estaba Perdiendo el tiempo Estaba Donde tenía Que estar A pesar De su circunstancia A pesar De lo que La gente Decía Estaba En el lugar Correcto Me encanta Que dice Que él estaba Sirviendo Y había gente Afuera Que estaba Orando Habían unos Orando Y habían otros Sirviendo Tenemos que Tener un balance Entre orar Buscar a Dios Y servir A Dios Derramar Nuestra vida A Dios Y quiero decir algo El servicio No es otra cosa Que el fruto Del agradecimiento De todo lo que Dios ha hecho En tu vida Estás agradecido Con Dios Dios ha sido Bueno contigo Nunca Vamos a poder Pagar el precio Que Dios pagó Por nosotros Pero si podemos Dedicar nuestra vida Sirviendo A ese Dios Lo voy a repetir Nunca vamos a poder Pagar el precio Que él nos compró Pero si podemos Pasar Y rendir Nuestra vida Al servicio De Dios Necesitamos Servir A Dios Y me encanta Que estaba En su asignación Como un día Cualquiera Pero en ese momento Fue todo diferente Porque el ángel Lo estaba esperando En ese momento Estaba en el mismo lugar Estaba haciendo Lo que hacía Todos los domingos Pero la diferencia Es que un ángel Lo estaba esperando La diferencia Es que Dios Lo estaba esperando Nuestro pastor Siempre habla Acerca de esto Que hay muchas veces Que entra A la presencia De Dios Viene Se arrodilla Y lo único Que hace Es pasar frío Pero hay momentos Donde él siente Que Dios Lo está esperando Mi hermano Mi hermana Una vida De devoción A Dios No depende De lo que Nosotros sentimos Sino de lo que Dios quiere hacer Con nosotros Zacarías Estaba donde En el templo Sirviendo Y el ángel Se le apareció Y él le dijo No temas Me encanta Porque Siempre un encuentro Con la presencia De Dios Va a llenar Nuestra vida De temor Siempre un encuentro Con la presencia De Dios Nos va a ser Más temerosos De Dios Nos va a ser Con más Más humildes Delante del Señor Mientras más Experiencias Con Dios tienes Más humilde Te vas a volver Mientras más Alto Dios Te lleve Más humilde Tiene que ser Nuestro corazón Y reconocer Que solamente De Él Proviene toda La gracia Y le dice No temas Dios Ha oído Tu oración No temas Dios Ha oído Tu oración Y esto es lo que Quiero declarar Sobre tu vida No temas Dios Oyó tu oración No temas Dios Escuchó tu clamor No temas Dios escuchó El clamor Por tu hijo Por tu hija Por tu esposo Por tu esposa Por tu trabajo Por tu salud No temas Dios escuchó Tu oración Cuánto le dan Gracias a Dios Que tenemos un Dios Que oye Escucha nuestra oración Y va en pos De la ayuda Gloria a Dios Si se lo va a dar El Señor Dáselo fuerte No temas No temas Dios Dios Ha oído Tu oración Tu esposa Te dará Un hijo Y no cualquier hijo Juan el Bautista Le dice El niño Va a ser lleno Del Espíritu Santo Antes De que nazca Mire El resultado De tener hijos Llenos del Espíritu Santo Es un matrimonio Piadoso Delante de Dios El resultado De tener hijos Apartados Para Dios Es el resultado De un hombre Y una mujer Que le teme a Dios Y le obedece A Dios Mi hermano Si estamos temiendo A Dios Si estamos teniendo Devoción a Dios Y si estamos Obedeciendo Lo que Dios Nos pide Tus hijos Van a estar en paz Tus hijos Van a ser llenos Del Espíritu Santo Tus hijos No, el diablo No los va a tomar Sino que Dios Los va a levantar Alguien tiene que recibir Esta palabra Estoy creyendo Que Dios Va a tocar A nuestros hijos Antes de que salgan Del vientre De su madre Dios va a llenar A nuestros hijos Con su Espíritu Santo Y le va a dar Una asignación Más grande Que ellos mismos Dios marca A nuestros hijos Mi hermano Dios marca A nuestros hijos Toda mi vida Le he servido a Dios Porque mis papás Fueron hombres Piadosos Delante de Dios Y el resultado De lo que Hoy día Podemos hacer Es porque ellos No solamente Le creyeron a Dios Le obedecieron a Dios Le creyeron a Dios Y le obedecieron a Dios Un día mi papá Habló conmigo Y me dice Hoy estás saliendo Mucho a predicar Y yo le dije ¿Es tu culpa? Tú oraste por mí Siempre que Dios Me abriera puertas Que Dios me bendijera Que Dios derramara Su gracia Y ahora me están invitando Y tú Ponte de acuerdo Porque lo que nosotros Declaramos Sobre nuestros hijos Es lo que van a ver Nuestros ojos Nuestros hijos son Saetas En la aljaba del Señor Que necesitamos Darles dirección Necesitamos direccionarlos Para que sean efectivos La Biblia no dice Cuántos años tenían Pero dice que eran De avanzada edad Tuvieron una vida Esperando El milagro Tuvieron una vida Esperando Que Dios respondiera No se cansaron De adorar No se cansaron De servir a Dios No se cansaron De hacer lo correcto Delante de Dios Nunca renegaron Con Dios Hasta que fueron A ver El milagro No temas Porque tu oración Ha sido escuchada Delante de Dios Y vas a abrazar Un hijo Le di una promesa Diga conmigo Dios cumple Sus promesas Versículo 18 Zacarías le preguntó Al ángel ¿Y cómo voy a saber Que esto será así? En el buen chileno Decía ¿Cómo voy a saber Que no me está cuenteando? ¿Cómo voy a saber Si no me está diciendo Una mentira? ¿Cómo voy a saber Si me estás Simplemente Poniendo falsas Esperanzas? Yo ya estoy muy viejo Mi esposa Es de edad avanzada El ángel le respondió Yo soy Gabriel Y estoy en la presencia De Dios Y he sido enviado A hablar contigo Para comunicarte Estas buenas noticias Pero como no has creído A mis palabras Las cuales Se cumplirán A su debido tiempo Ahora vas a quedar Mudo Y no podrás Hablar Hasta el día En que esto Suceda La fidelidad De Dios La fidelidad De Zacarías Perdón Lo llevó A posicionarse En un lugar Donde Dios Le respondió Pero la incredulidad De Zacarías Lo llevó A quedar Mudo Así como la fe De Pedro Lo hizo caminar Sobre las aguas La incredulidad De Pedro También lo hizo hundirse Mi hermano Vamos a tener Días Altos Y bajos No conozco A nadie Que tenga Puros días altos Y si Tiene puros días altos Está tomando Mucha energética Mucho café O no sé Que está tomando Pero Tu vida Y mi vida Va a tener Altos y bajos Vamos a tener Días buenos Vamos a tener Días malos Tu vida Y mi vida Siempre va A estar En esta Tensión De fe Y de incredulidad Pero mire Lo tremendo De esto A pesar De la incredulidad De Zacarías Dios No le Impidió Recibir Del milagro A pesar De su Incredulidad Incredulidad Es lo contrario De la fe Entonces Incredulidad Cuando yo no le creo A Dios Estoy diciendo Dios es infiel Creerle a Dios Es declarar Dios es fiel No creer en Dios Es declarar Dios es infiel Y él no cumple Sus promesas Él estaba Diciéndole Escúcheme bien A un ángel ¿Me estás diciendo La verdad? Mire Hay gente Que ni siquiera Le cree a un ángel ¿Cómo le va a Creer a un pastor? Si hay gente Que no le cree A un ángel Algo sobrenatural Algo que Solamente Dios puede hacer Zacarías Estaba viendo La respuesta De Dios Un ángel Bajó Y le estaba diciendo Voy a hacer Que tu esposa Quede embarazada Vas a tener Un hijo Va a ser lleno Del Espíritu Santo Y él Me cuesta creer Lo que pasa Es que hay cosas Que Dios hace Tan grandes Que nos cuesta creer Pero Dios Te trajo esta noche Para llenar Tu vida de fe Nosotros No recibimos El milagro No porque Dios Sea malo Sino que no tenemos La fe necesaria Para recibir Lo que estamos pidiendo Zacarías Aún con su Incredulidad Dios no le privó De recibir El milagro Pero si le dijo Te voy a quedar Mudo Porque no me sirve Que hables así Dios sabía Que el poder De la vida De la muerte Está en nuestra lengua Y él sabía Que con la incredulidad De Zacarías Aunque Dios Cumpliera su promesa Si él seguía Declarando Incredulidad Podía abortar La promesa De Dios Dios es fiel Dios es fiel Tienes que creer Que Dios es fiel Sino nuestra Sino nuestra Incredulidad Nos puede privar La capacidad De hablar Lo que Dios Nos está diciendo Dios sabía Que si lo dejaba Hablar en el embarazo De su hijo Su duda E incredulidad Podían afectar El destino Profético Del niño La misión Y la asignación De su hijo Era mucho más Grande Importante Que su papá Hablar No le dijo Te vas a quedar Mudo para siempre Le dijo Te vas a quedar Mudo Hasta que nazca El niño Gloria a Dios Porque aún En los procesos Que Dios nos mete Tiene un principio Y tiene un final Mire Yo quiero tratar De que usted Entienda Lo que Dios Le está diciendo A Zacarías Es tan grande Lo que voy a hacer Con tu hijo Que estoy dispuesto A dejarte mudo En el embarazo Para que no afecte El destino De tu hijo Gloria a Dios ¿Qué le estás Hablando A tus hijos? ¿Qué le estás Profeta Usted es el profeta De sus hijos? Usted es el pastor De sus hijos Usted es el sacerdote De sus hijos Tú marcas A tus hijos Con tus palabras Si le dices No Este compadre es flojo Pastor No Que usted no lo conoce Flojo Si sigues Declarando eso Vas a tener Un flojo Pero si Aún Con su flojera Lo ves Con ojos De fe Y le dices Yo sé Que vas a ser Un abogado Yo sé Que vas a ser Un emprendedor Yo sé Que vas a salir De esta condición Yo sé Que tu vida Va a ser Una vida De gracia De favor Yo sé Lo que Dios Va a hacer contigo Porque Dios Me lo prometió Porque Dios Me lo dijo Comienza a declarar Vida sobre tus hijos Comienza a declarar La palabra de Dios Sobre tus hijos No a su circunstancia Comienza a profetizar Su destino Y si no Es mejor Que no le digan Nada Porque nuestras Palabras Los afectan Para bien O para mal Elizabeth Entendió Lo que Dios Había hecho ¿Sabe lo que hizo Elizabeth? Se escondió Cinco meses Dijo Si mi esposo No va a hablar Yo no quiero Que la gente Me vea Yo voy a guardar Y cuidar A mi hijo Porque si la gente Me ve Va a comenzar A profetizar Con sus palabras Y va a decir Pero es muy Anciana Para tener un hijo Pero ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Será que Dios Va a cumplir su promesa? La mamá Guardó Y resguardó La asignación Y el propósito De su hijo Mi hermano Mi hermana Y esta es nuestra función Como papás Guardar El corazón De nuestros hijos Y muchas veces Escúcheme bien Callar Guardar silencio Un día alguien me enseñó Si no tienes nada bueno Que decir No digas nada Pero necesitamos Guardar el corazón De nuestros hijos El mundo está atacando Tan fuerte a nuestros hijos Que en algún momento Se pueden desconectar De nosotros Desconectar del propósito Y lamentablemente Abortar El destino Que tienen Diga conmigo Voy a guardar Y voy a hablar vida A mis hijos ¿Cuántos dicen amén? Amén Lucas 1.39 Seguimos en la historia Ya se sabía Lo que había pasado Ya Elizabeth estaba De avanzada edad Ya en el embarazo Había avanzado el embarazo Y dice que María Su pariente La madre de Jesús La fue a ver Entre tanto pasó Que un ángel Se le aparece a María Y le dice Todo lo que iba a pasar Entonces María sabe Que algo parecido Le había pasado A una pariente Y dijo Yo tengo que ir a verla Yo tengo que ir a ver Lo que Dios está haciendo Yo tengo que juntarme Con ella Y mira lo que dice La palabra de Dios A los pocos días María emprendió viaje Y se fue de prisa A un pueblo En la región montañosa De Judea Tan pronto como Elizabeth Oyó el saludo De María La criatura Saltó en el vientre Entonces Elizabeth Llena del Espíritu Santo Pero como esto Perdón dice Como es que Esto Que la madre De mi Señor Venga A verme Te digo que Tan pronto Como llegó a mis oídos La voz de tu saludo Saltó de alegría La criatura Que llevo en el vientre Dichosa tú Que has creído Porque lo que el Señor Te ha dicho Se cumplirá Y esta es la parte Que me emociona Del mensaje Porque Dios Comenzó a hacer el milagro Dios Embarazó A Elizabeth En el mismo Tanto En esos mismos meses Un ángel Se le aparece A María Y le dice El Espíritu Santo Te va a llenar Y vas a ser ¿Verdad? Vas a llevar Al Salvador Y comienza A hablar de todo Conocemos La historia Y es en ese momento Donde María Entendió Me tengo Me tengo que juntar Con alguien Que habla Mi lenguaje Me tengo Que juntar Con alguien Que esté viviendo Algo parecido A lo que yo estoy Viviendo Recuerde que Juan El Bautista Y Jesús Eran primos Se llevaban Por algunos meses O sea que Elizabeth Ya se le veía La pancita Ya tenía seis meses Y María Solamente tenía Pocos meses Entonces no se le veía ¿A los cuántos meses Ya se nota La guatita De embarazada? Perfecto Entonces A María No se le notaba ¿Si? Entonces si usted Las ponía a las dos Una se veía embarazada La otra no Ojo aquí Una se veía embarazada La otra no Pero las dos Estaban embarazadas No porque otro Crezca más rápido Que tú Significa que Lo que llevas Dentro Es inferior Muchas veces Otros crecen Más rápidos Que nosotros Y nos frustramos Creemos que Lo que Dios Ha dicho Es inferior Pero todos Conocemos Que Juan El Bautista Preparaba El camino De Jesús Él estaba Más avanzado Porque tenía Que preparar El camino Pero tenía Que preparar El camino Del Salvador Por eso Cuando la saludó Dice que Los niños En el vientre Se despertaron Saltaron Se reconocieron Recuerde que La Biblia Nos acaba de decir Que Juan El Bautista Era lleno Del Espíritu Santo Antes Que naciera Entonces en el vientre De su madre El Espíritu Santo Ya estaba Dentro Y en el vientre De María El Espíritu Santo Era él ¿Se entiende Lo que estoy diciendo? Entonces cuando Entonces cuando Ellas Se saludan El bebé Pateó Y cuando El otro Escuchó El otro Bebé Se reconocieron Por eso Por eso Usted de repente Se conecta Con gente Aquí Y dice Parece que Hablamos el mismo Idioma Por eso Me estoy alegre ¿Qué es lo que Dios está haciendo Contigo? Me alegro Del milagro Me alegro De lo que Dios está Pasando contigo María Fue a alegrarse Con su pariente De lo que Dios estaba Haciendo con ella Enseñanza Si yo me puedo Alegrar Con el milagro De otro Estoy listo Para recibir Mi milagro Si yo me puedo Alegrar Con lo que Dios está Haciendo en otro Yo estoy listo Para recibir Y para obtener Lo que Dios Ha preparado Para mí Para ti Para tu casa Para tu familia ¿Alguien lo cree? Dígame Es el poder De la asociación Júntate Con gente De fe Júntate Con gente De milagros Júntate Con gente Que sueña Pastores Que yo no sueño El problema No es que no sueñes El problema Que tus amigos No sueñan Pastores Que no tengo fe El problema Es que la gente Que te rodea No tiene fe Y como no tiene fe Apaga tu fe Por eso cuando Dios Le habló Le habló Abraham Le dijo Sal de la tienda Porque el ambiente En el que estás No tienen fe Sal de ese lugar Porque te voy a mostrar Lo que yo voy a hacer Contigo Y comienzo A abrirle la mente Mira las estrellas Así será tu descendencia Usted y yo Somos descendientes De Abraham Por la promesa Que le fue declarada Sobre su vida Pero él lo tuvo que sacar De su lugar Apartar Y abrirle la mente Mi hermano Mi hermana Necesita juntarte Con gente de fe Necesita juntarte Con gente Que hable tu idioma Necesitan juntarte Con personas Que se llenen Y se alegren Con lo que Dios Está haciendo En tu vida Por eso José Entró a la cárcel Y el copero Comenzó a soñar Entró al palacio Y la gente Comenzó a soñar Y el faraón Comenzó a soñar ¿Por qué? Porque la fe Se pega Si te juntas Con alguien De fe Vas a tener Más fe Si te juntas Con alguien Que sueña Te aseguro Que vas a comenzar A soñar Llegó un momento Llegó un momento Que Saúl Estaba buscando A David Para matarlo Le dijeron Mira está allá En esta compañía De profetas Envió un pelotón Llegó al pelotón Entraron a la compañía De profetas Y todo el pelotón Comenzó a profetizar Enviaron a otro pelotón Y todo el pelotón Comenzó a profetizar Dice que el mismo Saúl Fue Entró a la compañía De profetas Y él comenzó A profetizar Porque se juntó Con gente Que profetizaba Con quien te estás asociando Con quien te estás juntando Cuáles son tus conversaciones No importa lo lleno de fe Que salgas de este lugar Si sales de este lugar Y te juntas con gente Que va a criticar todo Que ve lo malo todo Que está siempre enferma Que está siempre buscándole algo Te van a pagar la fe Pero cuando sales de este lugar Te tomas un café allá afuera Te comí un completito Allá afuera La salida Y dices ¿Qué está pasando? No Dios me abrió una puerta ¿Qué está pasando? No Es que Dios sanó a mi esposo Dios sanó a mi familia ¿Qué es lo que está pasando? No Hoy día Yo venía sola Pero hoy día vengo con toda mi familia Porque la promesa es que yo y mi casa Serviremos al Señor Cuando comenzamos a tener conversaciones de fe Tu vida comienza a llenarse de fe Por eso la Biblia dice El que anda con sabios Sabio será Y el que anda con necio Será quebrantado El poder de la asociación Necesita rodearte Necesita juntarte Con personas Que te impulsen Necesita Juntarte con personas Yo de repente comienzo a escuchar unos testimonios Y yo digo Gloria a Dios Esto es solamente Obra de Dios Lucas 1.57 Con esto termino Dice Cuando se cumplió el tiempo Diga conmigo El tiempo se va a cumplir Alguien diga conmigo El tiempo se va a cumplir El tiempo de Dios Se va a cumplir Cuando se cumplió el tiempo Para que naciera el bebé Elizabeth dio a luz Un hijo varón Todos sus vecinos parientes Alegraron al enterarse Que el Señor Había sido misericordioso Con ella Cuando el bebé cumplió Ocho días Todos se reunieron Para la ceremonia De la circuncisión Para ponerle Por nombre Zacarías Como su padre Pero Elizabeth dijo No Su nombre es Juan Como exclamaron No había nadie En tu familia Con este nombre Entonces le preguntaron Con gestos Al padre Como quería que llamara A Zacarías Y Zacarías pidió Con señas Que le trajeran Unas tablillas Para escribir Para sorpresa de todos Escribió su nombre Es Juan Y diga conmigo Al instante Dígalo fuerte Al instante Zacarías Pudo hablar de nuevo Y comenzó A alabar a Dios Pudo hablar de nuevo Y comenzó A alabar a Dios Vengo a profetizarte En esta noche Que el tiempo Se va a cumplir Y cuando el tiempo Se cumpla Tu boca se llenará De risa Tu lengua De alabanza Y vas a decir Entre las naciones Grandes cosas Ha hecho Jehová Con estos La tradición Decía que se le pusiera El mismo nombre De su papá Yo quería poner Israel A Cristóbal No me dejaron Por eso se llama Cristóbal Israel Mi papá ¿Ustedes saben que mi papá Se llama Juan? Juan Fernando No se llama Fernando Se llama Juan Fernando Entonces cuando Él quería ponerme No se si Juan o Fernando Pero tampoco mi mamá Lo dejó Y me pusieron Israel Fernando Ustedes saben Tengo un hermano Que se llama Fernando Su hija Se llama Fernanda Su esposa Se llama Fernanda Es La tradición ¿Verdad? Decía ¿Cuántos de aquí son No se Tercera generación De Felipe De Juan Porque su abuelo Se llamaba así Su papá Se llamaba así La tradición Decía Lógicamente Que se tenía que llamar Como el papá Pero cuando el papá Tomó una decisión De ir en contra De la tradición Dios le devolvió Dios le devolvió Su voz Cuando él rompió El patrón De la tradición Dios le devolvió Su voz Y comenzó a alabar Al Señor Yo creo que esta noche Dios quiere que rompas Tradiciones Que rompas El patrón Que por años Se ha repetido En tu casa Y en tu familia Y esta noche Tu boca Va a alabar Al Señor Esta noche Vas a hablar Como nunca antes Has hablado Zacarías No tenía Motivos Para soñar Pero comenzó A juntarse Con gente Que soñaba No tenía motivos Para recibir Un milagro Pero comenzó A rodearse De gente Que si había Recibido un milagro Y yo creo Que en algún momento Él dijo Si Dios lo hizo Con ellos Dios lo va a hacer Conmigo Por eso Eso es tan importante El poder De la asociación Aléjate De la gente Que apaga la fe Aléjate De los haters Aléjate De los que todos Critican Aléjate De esa Relación Que sabes Que es Que no te ayuda Y comienza A rodearte De gente Que vea Lo mismo Que tú Que hable El mismo Idioma Que estás Hablando Que crea Lo que tú Crees Y en algún Momento En el Templo El ángel Se va a aparecer Y te va a decir Yo no me he Olvidado De ti Tu oración Ha sido Escuchada En el cielo Y Dios Hoy Te ha respondido Tenemos un Dios Que responde La oración De su iglesia Sé que hay muchas Personas aquí Que están esperando Un milagro Sé que hay muchas Personas que quizás Hoy día están aquí Y no pueden Tener hijos Y quizás No es En el literal Pero Hay áreas De tu vida Que están estéril Hay áreas De tu vida Que no están Dando fruto Hay áreas En tu vida Que algo pasó Estás sirviendo Dios Estás haciendo Lo correcto Estás haciendo Lo que la Biblia Dice que hagas Pero por algún Momento Por alguna razón No estás viendo Los resultados Que quieres Esta palabra Es para ti Dios te dice Yo no me he olvidado De ti Yo no me he olvidado De ti Sacaría Significada Aquel que Dios Hace memoria Y Dios No se olvida Los hombres Pueden olvidarse Pero Dios No se olvida Dios no se olvida Lo que ha dicho De ti Y Dios No se olvida Lo que tú Le has dicho A ella Las promesas Que le has hecho Yo puedo ver Su rostro Y puedo ver Tanta fe Hoy día Y donde hay fe A Dios le gusta Hacer milagros Dios te trajo Al templo Hoy día Dios te trajo Al templo Hoy día Para que vuelvas A soñar Una vez más Mi hermana Tú que te acabas De hacer Así Dios te trajo Para que vuelvas A soñar otra vez Dios te trajo Para secar Tus lágrimas Y para que vuelvas A creer Con todo tu corazón De todas las promesas Que Dios ha declarado Sobre tu vida Sobre el hijo Que estás abrazando Sobre las personas Que te están rodeando Y Dios te está diciendo Júntate con gente Que sueña Porque te voy a hacer Soñar otra vez Vas a soñar otra vez Y Dios te dice Sueña en grande Porque los propósitos Se van a cumplir El que dijo Lo va a hacer En el nombre poderoso De Cristo Jesús Si usted tiene fe En esta noche Póngase de pie Y denle un aplauso fuerte A Dios Con todo su corazón Oh Yo no siento solamente La presencia de Dios Hoy día Yo siento fe En el lugar Yo siento fe Hay fe Hay fe Hay fe Hay fe Y si tú necesitas Un milagro Hoy día Corre aquí al altar Porque yo quiero hacer Una oración especial Por ti Y pedirle al mismo Dios Que operó un milagro En la matriz De Elizabeth Y le abrió la matriz Una vez más Ese mismo Dios Está aquí En esta noche Para tocarte Para sanarte Para llenarte Oh vamos Levanta tus manos Al cielo Y adórale Él estaba en el templo Adorando Él estaba en el templo Él estaba en el templo Dándole gracias a Dios Aunque no veía el milagro Sus manos seguían levantadas Dándole la gloria Dándole la honra Dios te trajo esta noche Para llenar tu vida de fe Para llenar tu vida de gozo Y dice Vuelve a soñar otra vez Vuelve a soñar otra vez Vuelve a soñar los sueños de Dios Vuelve a soñar los sueños Oh que yo le prometí a tus padres Que yo le prometí a tus abuelos Vuelve a soñar otra vez Vuelve a soñar otra vez En el nombre poderoso de Jesús Yo reprendo toda enfermedad Yo reprendo toda esterilidad Y declaro en el nombre poderoso de Jesús Que tú abres la matriz Y tú comienzas a declarar Fruto Vida 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 Donde los médicos dijeron Que no había vida Por el Espíritu Santo Por el soplo de vida de Dios Recibe la vida de Dios Oh yo siento que Dios Está haciendo milagros Esta noche Yo siento que Dios Está haciendo Las cosas que no podemos hacer Cosas imposibles Cosas sobrenaturales Son las cosas que Dios Está preparando Para sus hijos Vamos iglesia Levanta tus manos al cielo Y adórale Adórale Levanta tus manos al cielo Solamente un momento más Yo quiero ser sensible A la voz de Dios Si hay personas aquí Que No pueden tener hijos Ya sea Seas tú el problema Si hay ella el problema Si hay personas Que están viendo esta transmisión Que han tenido todo Pero No han tenido la bendición De abrazar un hijo Yo declaro en el nombre de Jesús Tu palabra Si tú lo hiciste con ellos Tú lo puedes hacer Tú Otra vez Abrirás camino en el desierto Y río en la soledad Y yo oro en el nombre Poderoso de Jesús Específicamente Por personas que no pueden tener hijos Oramos en el nombre de Jesús Y declaramos Que tú abres la matriz Que tú sanas Ahora en el nombre de Jesús Y que tú pones La vida de Dios El zoe de Dios El soplo de vida de Dios Pastores que los médicos Me han dicho tantas cosas Dios tiene la última palabra Y Dios no se ha olvidado de ti Dios no se ha olvidado de ti Dios no se ha olvidado de ti Oh yo quiero ser el ángel De Dios para tu vida En esta noche Y te digo Dios ha escuchado tu oración Dios ha escuchado tu oración Y vas a abrazar un hijo Una hija En el nombre poderoso de Jesús Hay personas que están viendo Esta transmisión Que tienen que recibir Esta palabra La misma gracia Que Dios está derramando aquí Recibela Por la fe En el nombre poderoso De Cristo Jesús Vamos Dale gloria a Dios Celébrale Por lo que Él está haciendo Oh Una vez más Una vez más Abre nuestros ojos Como Eliseo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!